Hoy comenzamos con la primera que vamos a poder compartir sobre Colombia en este caso y sobre... hemos decidido hablar de las consecuencias de la negación de la violencia. En este caso, de la negación del conflicto en Colombia. Marta Nubia nos estuvo comentando ayer y también Chucho ha hecho alusión hoy a la negación sistemática por parte de determinados gobiernos a la existencia de ese conflicto y eso lo que vamos a intentar en este ratito es poder conocer las consecuencias en varios ámbitos. Entonces, tenemos el privilegio de que cada quien pueda abarcar ámbitos que son tan diversos desde las consecuencias en la institucionalidad, en las propias comunidades, en el exilio en concreto que va a hablar Arantxa y en los efectos personales también en el ámbito de la salud, salud mental en este caso, de lo que nos va a poder hablar Mario también en este caso. Entonces, yo os voy a ir presentando, vamos a... un poquito los perfiles para que los conozcáis, a quienes no estuvisteis ayer, a Marta Nubia la primera, ahora comento un poco y lanzándoles la pregunta de estas consecuencias de esa negación de la violencia en los diferentes ámbitos. Marta Nubia ayer nos estuvo contando lo que había sido el proceso de creación de... ahora se me acaba de despistar, pero del Museo Nacional de la Memoria, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la manera en la que ha colaborado como investigadora. Os cuento un poquitín, ella es magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y candidata a magíster en Investigación Social en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es egresada y profesora de Trabajo Social, coordinadora del programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia. Y sus temáticas de investigación se enfocan hacia el estudio de movimientos sociales, derechos humanos y desplazamiento forzado. Como os decía, ha sido subdirectora del Museo Nacional de la Memoria y investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia entre 2007 y 2016. Fue coordinadora de uno de los trabajos de más impacto del que nos hablaba ayer, del Basta ya en Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Ha participado en más de 25 investigaciones en este Centro de la Memoria Histórica, en la Universidad Nacional de Colombia, para la Embajada de Suiza, el Ministerio de Protección Social, el PNUD y entre otras organizaciones. Es integrante de la Red Alfa de Investigación, Migración, Exclusión y Derechos Humanos y de la Red Nacional de Investigación sobre Desplazamiento Forzado. Lanzó ya de una la pregunta, comentamos y luego, además, podemos poner en conversación también, porque todo ello hace conjunto de país y de realidad. Un poco para ti, esta negación del conflicto que se vuelve a producir ahora con el nuevo gobierno incluso y por parte de la sociedad, como hablábamos ayer también, qué consecuencias tiene para el funcionamiento institucional del país, en concreto para una parte que ayer igual no llegamos hasta el final del todo, pero el Centro de Memoria Histórica, en qué punto está con esta cuestión, que nos puedas comentar un poquito este relato. Bueno, buenas noches y de nuevo gracias por este espacio de compartir y gracias a ustedes por acompañarnos. Pensando un poco en el tema del negacionismo y situada como una investigadora que se ubicó en el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde teníamos como una de las funciones principales hacer memoria para esclarecer, hacer memoria para saber, pues desde luego nos enfrentamos a tratar con un acumulado de muchísimos años donde no solamente el gobierno, sino todos los actores armados justamente lo que han hecho es obstaculizar los procesos para saber. Y yo quería empezar esta reflexión planteando que en las guerras, en los conflictos armados, no solamente hay pérdidas de vidas humanas, no solamente se sacrifican vidas humanas, sino que una de las principales víctimas de las guerras es la verdad, se sacrifican la verdad. Y esto porque las guerras se pierden o se ganan, también engañando, mintiendo, ocultando, digamos. No hay guerra sin engaño, no hay guerra sin distorsión, no hay guerra sin mentira, no hay guerra sin ocultamiento. Entonces parte la dinámica de la guerra, no es una consecuencia de la guerra, es propio de la guerra, ocultar, mentir, distorsionar. Y en esta medida, en un conflicto como el que Chucho nos ayuda a explicar tan largo, pues tenemos una verdad sacrificada, una buena parte de la verdad que tal vez nunca vamos a saber, de eso somos conscientes los colombianos, un ejercicio enorme por parte de la sociedad y de algunas instituciones por tratar de arañar esa verdad, desentrañar esa verdad, porque también sabemos que de tratar de rescatar esa verdad, en buena medida va a depender que podamos construir la paz. Y en esta medida yo quisiera plantear como dos razones, dos sentidos que nosotros encontrábamos cuando decíamos sabemos, sabemos hasta ahora que hay 220 mil muertos y insistíamos, no son los muertos, son los muertos que hemos podido documentar, insistíamos en que aquí hay varios mecanismos para negar, en últimas para ocultar. Por un lado los actores armados, los distintos actores armados, los legales y los ilegales, apelan al desprestigio del otro. Entonces ahí hay unas estrategias clarísimas para demostrar que el otro es todo lo contrario a lo que una sociedad necesita. Hay mecanismos clarísimos también para causar sufrimiento, para causar dolor, para desmoralizar, que implican acciones que borran, en el caso de la desaparición forzada, por ejemplo. Y hay acciones clarísimas también que confunden, que apelan a una información falsa para ganar prestigio. Entonces, ganamos prestigio a partir de información falsa. Yo voy a poner un ejemplo en cada caso y ya con eso cedo la palabra a mis compañeros. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, las ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos, asesinar civiles, vestirlos de guerrilleros para hacerlos aparecer como muertos en combate, y decir que está funcionando la estrategia militar y de paso ganar reconocimientos militares, estas ejecuciones extrajudiciales son una clara manera de ganar prestigio a partir de una estrategia no solamente violatoria a los derechos humanos, sino mentirosa. Entonces, en esta estrategia los falsos positivos fueron ejecutados, asesinados jóvenes con discapacidades mentales, en fin. Toda suerte de población y vestidos como guerrilleros y esto permitía que las cifras aumentaran para mostrar eficacia en la respuesta militar de parte del Estado colombiano. Y ahí ya con esa acción, que engaña, que miente, que viola el derecho humano, ganó prestigio y ganó además distinciones. Estrategias para desacreditar a los otros. Esto ha sido muy claro, por ejemplo, para no solamente desmentir la sistematicidad de crímenes, sino, por ejemplo, con líderes asesinados que se dice son asesinados por líos de faldas, como lo dijo el ministro de Defensa anterior, son asesinados porque hay vendetas entre pandillas, es decir, se desconoce la razón política, se desprestigia a la persona, se niega la sistematicidad y esa es una acción durante todo el conflicto armado. Tenemos casos muy ilustrativos de líderes, defensores de derechos humanos asesinados, que les colocaban un cartel y este cartel lo desprestigiaba, aludía a otra razón ese asesinato. Entonces, esta es también una clara muestra. Y desde luego, en las guerras también todos se cuidan de garantizar la impunidad. Y para garantizar la impunidad hay que borrar. Entonces, borrar, en Colombia tenemos varios ejemplos clarísimos para borrar. Los hornos crematorios son uno de los más dolorosos, donde se asesinan las personas y para que no quede ningún rastro de las personas asesinadas se llevan sus restos a los hornos crematorios. Los cuerpos, que como ayer mencionaba, fueron muchos casos abiertos, rellenados de piedras para lanzarlos a los ríos para que estos cuerpos nunca salgan a flote y se borre cualquier evidencia. Borrar las huellas de las personas asesinadas en muchas regiones del país para que no haya manera de demostrar quién es. Y estas formas también de borrar son maneras de garantizar impunidad. Entonces, yo diría, todas estas estrategias crean un panorama muy complejo, donde se sacrifica verdad, se causa sufrimiento extremo además a la sociedad, porque se le impide su derecho a saber, derecho a saber para poder elaborar, para poder sanar, pero también se le impide el derecho a la sociedad a saber qué pasó. Entonces, más que negacionismo, es en efecto lo que decíamos ayer decir, no hay conflicto armado, es una forma de negar, son estrategias de la guerra que ocultan, que esconden y que nos niegan ese derecho a la verdad y que construyen una versión distinta del país. Muchas gracias. Bueno, eso realmente enlazo, porque ahora queríamos preguntar a Chucho de qué manera, pues de hecho todas estas estrategias, esta negación también del conflicto, afecta en concreto a las comunidades que lo están viviendo directamente. O sea, no ya como país, como puede llegar incluso la información, quien sostiene y tiene el privilegio de tener la información, lo haga con ese discurso, sino las propias comunidades que lo están viviendo y que probablemente reciban también el discurso de esto no está sucediendo, de qué manera lo viven. Pues es muy diverso la forma como se afeita esa negación. Bueno, pero recientemente, para poner otro ejemplo, recientemente fue de nuevo amenazado el coordinador de la Comisión Interétnica de la Verdad, justamente el que vieron ayer en el documental, los que lo vieron, el compañero Leiner Palacios. Y en una comunicación que él hizo y la suscribieron la mayoría de las organizaciones de la región, él planteaba al presidente de la República, ahorita el 7 de enero fue esa carta, en la que le expresaba que por favor respetara a las comunidades. ¿Y por qué las respetara? Porque estaba negando que lo que las comunidades estaban denunciando fuera cierto, es decir, las comunidades estaban denunciando que había paramilitares tomándose nuevamente esos lugares de Bojayá en connivencia con el Ejército. El gobierno a través de su comisionado de paz sale y dice, no es cierto que haya paramilitares y si los hay son cuatro o cinco, no los 300 o 600 que se están denunciando. Entonces, el ejemplo es cómo afeita a la dignidad de las personas de manera directa, porque el testimonio directo de la comunidad se pone en cuestión. Por lo tanto, se vuelve el que denuncia, se vuelve denunciado. En ese mismo hecho, por esa misma denuncia que se hizo a los tres días, un general de la República le pone algo muy contradictorio en la legislación internacional, incluso, es que, bueno, el derecho internacional es que esa acción de amparo, que es el derecho de petición, se le pone un general a este líder comunitario para decirle que le argumente cómo y en dónde está la connivencia de los paramilitares, es decir, el denunciante tiene que asumir la carga de la prueba y además vuelve a ser victimizado. Entonces, cómo afeita de esas maneras el irrespeto, la falta de dignidad y, por consiguiente, poner en cuestión el argumento, la voz de las comunidades. Entonces, en últimas, pues es una acción muy dramática, que es una constante, eso es un ejemplo de una constante en todo el país y que ha generado, lamentablemente, acciones como la desaparición forzada para que toda esa verdad que se denuncia en el momento pues no se siga exponiendo. Esto sigue enlazando todo. Os voy a presentar a Mario Figueroa. Os cuento un poquito, él es psicoanalista, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver un poquito la perspectiva de cómo afecta a las personas, pues a nivel mental todo esto también. Os cuento un poco de él. Fue director de la Escuela de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional, donde ahora trabaja como docente. Forma parte de la revista Desde el Jardín de Freud y forma parte también de la Asociación de Psicoanálisis Lacaniano de Bogotá. Entonces, pues en este caso, esa disrupción de hecho de que a lo mejor ese conflicto no existe o no ha existido cuando se ha negado, de qué manera afecta a las personas que directamente, pues sí, ciertamente les está afectando. El ser humano se constituye fundamentalmente en la medida en que puede significar algo para otro. En la medida, en primer lugar, para la madre y su comunidad y la sociedad en la cual ella está inscrita. Es decir, que lo que nos diferencia de los animales es que somos significantes. Es esa inscripción en el lenguaje y en el deseo del otro, digamoslo así, y de nuestra sociedad. Y en ese sentido, toda la vida es eso lo que le da sentido a nuestra vida. Y si nuestra vida no es meramente un episodio biológico, orgánico, es porque la muerte, paradójicamente, es lo que nos da sentido. Es decir, que la muerte para nosotros cuenta. Que somos la única especie que cuando uno de nuestros congéneres cae, no lo deja ahí y sigue, sino que cuenta. Pone un túmulo, pone una piedra, hace una inhumación, luego un signo religioso, etc. Y ese de que la vida para nosotros, que cuente a partir de la muerte, es lo que nos da sentido. Es que nuestras vidas tienen sentido. Y eso es lo que hacemos cada que hay una irrupción violenta, una irrupción traumática, es tratar de darle sentido a lo sin sentido, al sin sentido del horror, ¿cierto? A eso que nos hace decir, esto es imposible, esto no pudo haber pasado. ¿Cómo llegó a suceder esto? Y en estos episodios, y obviamente cuando hay muertes, por ejemplo, el duelo justamente es tratar, aquí lo vemos, está la exposición de las fosas, y lo primero que se hace cuando se hacen esas exhumaciones para tratar de nombrar el horror que yace en esa fosa, es bordear, no sé si la foto lo muestra muy bien, con unos lazos, con unos, ¿cierto? Pues eso me parece que es muy indicativo de lo que hacemos siempre que aparece un evento traumático, es tratar de bordear con palabras, con imágenes, con representaciones, de meter en el relato eso imposible de nombrar que pasó, eso que no debió haber pasado. Y entonces, en el duelo es muy importante, eso se logra mediante la posibilidad, primero, ya lo había dicho Freud hace más de 100 años, establecer la causa. Lo primero que hacemos cuando alguien muere es hablar de por qué murió, cómo murió, en qué condiciones murió, aún cuando es una muerte esperada, cuando es alguien que está en una condición, por ejemplo, de enfermo terminal, a pesar de que sabemos todos de qué murió, sin embargo, en la funeraria, el tema que ronda de boca en boca son los últimos momentos, cómo estuvo al final, qué pasó, cuál fue la causa, es todo un intento de nombrar, de ponerle palabras, luego está todo el trabajo de memoria sobre el difunto, reconstruir su vida, hablar de cómo era, establecer también la causa en el sentido de la gente de la muerte, porque a nivel inconsciente la muerte, como es imposible, siempre tiene un agente. A veces le reclaman a Dios, a veces le reclaman a la ciencia, a veces le reclaman a alguien en particular que se escuido, que por acción o por omisión produjo esa muerte. Entonces, hay que establecer la causa en ese sentido, y hay que establecer también la causa en el sentido de lo que mueve, del móvil, del deseo que animaba a ese que murió, ¿cierto? Sus proyectos de vida, lo que lo caracterizaba, aquello por lo que trabajaba, lo que aspiraba, y todo esto queda silenciado, totalmente silenciado, lo mismo que honrar y escribir la escritura. Entonces, si se fijan, hay un tejido que se establece entre la memoria, la causa, la honra y la escritura. Incluso si son comunidades ágrafas, hay otras formas de escritura que no son... Entonces, todo esto queda suspendido, totalmente arrebatado, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada. Esto queda totalmente suspendido o eliminado, en los casos que mencionaba ahorita Marta, de los falsos positivos, ¿cierto? Ya así se llamó, llamaron los militares, a una práctica de asesinar a algún ciudadano, generalmente personas indefensas, personas en situaciones, muchos en situaciones de discapacidad, o desempleados, etcétera, vestirlos como uniforme de guerrillero, y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Entonces, ahí pierden su historia, su vida, sus referentes, es decir, se vuelven insignificantes. Entonces, si es el significante el que nos da esta condición humana, en el odio se trata de destituir la dimensión significante del otro, y de reducirlo a puro objeto de mi goce, a cuerpo para ser vendido y ganar ascensos, a cuerpos para responder al deseo del otro, que ya ha habido testimonios de varios coroneles y oficiales del ejército en esta jurisdicción especial para la paz que se instaló en Colombia a partir de los acuerdos, que han dicho cómo la voz del comandante del ejército exigía textualmente, no necesitamos detenidos, necesitamos muertos, no me sirven litros de sangre, necesitamos tanques de sangre, quiero tanques de sangre, y lo estoy repitiendo casi textualmente. Entonces, ahí ustedes ven que aquel que ha sido asesinado para satisfacer, para ser presentado como un guerrillero, o aquel que ha sido desaparecido, o aquel líder al que se le borra y se le enloda su pasado, su causa, los familiares se quedan sin cómo hacer el duelo, en muchas dificultades para esto, y esos muertos perviven, digámoslo así. Mi hipótesis, que no es ninguna novedad, es que a cada muerto vivo, es decir, un muerto mal enterrado, un muerto mal llorado, un muerto a que no se le ha cantado, el alivio, el alabado, depende a la ritualidad de cada grupo social, es un muerto que queda vivo, y a cada muerto vivo corresponde por lo menos un vivo que queda muerto en vida, un sufriente, un doliente que no logra terminar su duelo, y eso lo podemos ver muy claramente en la clínica colombiana. Y habría que decir que, con esto termino, que la dimensión de la violencia no está simplemente en los actos, en Colombia, en los actos de combate, en los encuentros o en los, digamos, o en la vivencia de los atentados, etcétera, etcétera, sino que hay una cantidad de pequeños vasos comunicantes múltiples entre todas las violencias, las violencias contra las mujeres, las violencias contra la población LGTBI, etcétera, etcétera, la violencia contra los niños, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y hay un montón, cuando trabajamos, por ejemplo, escuchando a la gente que está brindando atención a los primeros desmovilizados del proceso de los paramilitares, lo que se llamó la Ley de Justicia y Paz, uno encuentra allí que la gran mayoría de ellos, tanto, no solamente de los paramilitares, también de la guerrilla, entraron, se enlistaron en esos grupos, tratando de huir de las violencias que ya vivían en sus hogares, ¿cierto? O sea, porque la violencia sobre los campesinos, la desposesión de la tierra, los desplazamientos en favor del gran capital, de los megaproyectos de la droga, o de la palma aceitera, o de la megaminería, ¿cierto? Convierte ya a los campesinos, a los trabajadores, en objeto del goce del otro, y ya los reduce a insignificantes. No es entonces que la guerra los hizo insignificantes, es que desde antes de la guerra ya eran insignificantes para el otro. Por eso sostengo que los falsos positivos no son falsos positivos, sino son falsos falsos positivos. Es decir, son positivos, efectivamente, si ustedes hacen eso, son… Es decir, eso es a por lo que van, a por el otro, para ser utilizado para el goce, en últimas, de este gran sistema que llamamos neoliberalismo. Muchas gracias, Mario. Bueno, en esta primera ronda sí, vamos a terminar con Arantxa. Os cuento un poquito. Arantxa García del Soto, bueno, hasta hace unos pocos meses ha sido coordinadora del nodo exilio de la Comisión de la Verdad de Colombia, que se ha creado ahora a partir de los Acuerdos de Paz, psicóloga social y doctora en Sociología de la Universidad de Salamanca y la Fundación Marx de Madrid. Se ha desempeñado como académica en Fordham University, Harvard College y otras universidades de Sri Lanka, Colombia, Nigeria y Sudáfrica. Trabaja con personas refugiadas y con víctimas de violencia sociopolítica desde la Guerra de los Balcanes. Pues te ha tocado esta parte, que te ha tocado trabajar hasta hace bien poquito, de realmente esa huella insertada del éxodo colombiano, de los exiliados colombianos que en muchos casos han tenido que exiliar por esa violencia, el hecho de que se niegue que su huida, su razón de marcharse a esa, ¿de qué manera les afecta? ¿Cómo lo viven? No, mil gracias a vosotros y a todos por estar aquí. Mario, me encanta un poco tener que seguirte porque el tema del sentido es clave, y lo vemos también en el exilio, con la gente del exilio. Y desde ahí yo os pediría que me deis menos de medio minuto para leer una cosa que me regalaron ayer desde el exilio. Y es el testimonio de una persona colombiana, de segunda generación, el hijo de una víctima directa, un superviviente, y fue esto lo que me regaló y me dijo que si era posible leerlo, que se quedaría feliz también. Dice, yo creo que hoy habría que trabajar porque la palabra se vuelva un arma, porque el respeto se vuelva un arma, porque la solidaridad sea el arma más eficaz. Los valores se tienen que revertir para que el péndulo nos regrese de nuevo a la solidaridad, hacia reconocernos en la diferencia y resolver los conflictos de una manera civilizada. Creo que la humanidad, con todos los puntos de barbaridad que hoy le asisten, tendrá que superar esta etapa. Espero no volver nunca a coger un arma ni disparar contra alguien. Las armas no fueron nunca mi instrumento favorito. Hay dos leyes de la naturaleza que son de un ordental, que no son decisión de uno mismo. La primera, el legítimo derecho a la defensa. Y la segunda, el legítimo derecho de los pueblos a levantarse cuando el tirano los oprime y los aplasta. Pero la sabiduría de los pueblos a levantarse, la sabiduría del ser humano al defenderse, tiene que llegar a ser capaz de hablar con quien piensa diferente y así dejar de resolver los problemas con armas. Y ya termina. Por nada del mundo yo volvería a coger las armas. El 31 de diciembre del 97, mi hija se me acercó con un diario y me preguntó cómo había muerto su mamá. Yo le respondí, hija, ¿para qué quieres saber cómo murió mamá? Y ella me dijo, porque no quiero que se me olvide. En esto del olvido, que es una forma de memoria, le respondí que sí, que lo haríamos, que hablaríamos de eso. Aún no he podido hablar con ella de eso. Y no le contaré cómo murió su mamá, porque los desaparecidos no mueren, sino porque nunca jamás yo volveré a coger las armas. Y eso sí no quiero que se le olvide, que nunca volveré a coger las armas. Cuando pienso en los niños, pienso en mis hijos, pero también pienso en las familias de los hijos de los soldados, en los hijos de los oficiales del ejército, en los hijos de los dueños de la tierra y de los campesinos, de los obreros, en los hijos de toda la gente. Para que no se nos olvide a los colombianos, bien vale la pena coger otras armas y olvidarnos de las que disparan y matan. No volveré a pelear de nuevo. Y si peleo, será sin perder la esperanza y luchando por la paz. Esto es parte de un libro que todavía no está publicado, de el marido de Amparo. Amparo nos la mostró ayer Fidel y Amparo es la mamá de Juan Camilo Zuluaga. Juan Camilo Zuluaga es el niño crecido que era cuando desaparece a su mamá, que formaba parte del EPL, del Ejercito Popular de Liberación, y que se cría en Italia. Y esto me hace recordar algo que Marta nos insistía ayer mucho en ello y que es cierto cuando uno tiene el privilegio y la oportunidad de escuchar todos estos intentos, testimonios, de poner el horror en palabras. Y es justamente cuando tú decías, Marta, tenemos tanta memoria y tenemos tantas verdades. Y yo creo que una de las palabras que más repetimos cuando tenemos la oportunidad de ir por distintos lugares del mundo donde hay gente de Colombia exiliada, además del sentido que ha tenido para ellos tener que reconstruir su vida afuera, la otra palabra es complejidad. Y ellos lo dicen, las verdades son muy complejas. Mi propia verdad es muy compleja y a ratos incluso cuando me cuento a mí mismo o a mí misma lo que me pasó, me doy cuenta de que hay trocitos en los que me engaño porque es la única forma de poder sobrevivir y hacer de frente al dolor. Y se trata justamente de aceptar eso, los autoengaños, y de entender que las verdades tienen muchas versiones, como también nos decía aquí. Tienen la versión de la experiencia propia y tienen la versión de otras experiencias como es la institucional. Los ejemplos más comunes que nos encontramos en el exilio y también se daban en el exilio español después de la guerra civil y se dan en otros muchos exilios actuales, tienen que ver con las acusaciones que se hacen a las víctimas, como mencionabais, de que mienten o de que sus verdades son inconsistentes porque son complejas. Cuando una persona tiene que demandar asilo, lo que hace es ajustar su verdad, su narrativa de lo que le ha pasado a las normas de un Estado que es el que tiene todo el poder para regalar una nueva vida. ¿Quién no haría eso? Si de eso depende el poder seguir sobreviviendo o el poder dar comida tres veces al día o dos al menos a tu familia. Otra cosa que suele pasar con las víctimas de violencia sexual es que además se las demigra siempre. Tú lo conoces muy bien, has estudiado mucho en Colombia. Nosotras tuvimos la oportunidad de llevar uno de los casos de justicia y paz, el caso del oso, que fue el primer caso que buscaba la declaración de esclavitud sexual, porque ciertamente lo era, era un caso de esclavitud sexual. Pero con todas las complejidades del país y con todas las complejidades leguleyas, porque en Colombia son maravillosos a la hora de hacer unas leyes que difícilmente se implementan, muchos mejores que en España, finalmente fue solo un caso de abuso sexual y lo que hicieron con aquellas mujeres fue justamente tacharlas continuamente de mentirosas y cosas tan inteligentes, porque los responsables barra perpetradores, barra victimarios, a veces hacen las cosas muy bien, como cambiar la disposición de las casas donde las tenían esclavizadas sexualmente, de forma que cuando volvían ellas a dar testimonio, las descripciones que ellas hacían no se correspondían con los lugares que describían. Pero ¿cómo se suponían a esa acusación de ser unas mentirosas? Cuando ellas decían pregúntenos a todas por separado y verán cómo coincidimos. Incluso pregúntenos a las que no nos conocemos. Y es el valor de verdades individuales que puestas en lo colectivo pueden tener hasta justamente ese peso jurídico. ¿Me hago entender? Otros de los ejemplos que nos encontramos en el exilio son ejemplos de estas verdades contrastadas. En la misma mañana hemos podido hablar con víctimas irresponsables del Palacio de Justicia, por ejemplo, exiliadas en distintos países. Y cuando hay confianza y la comunicación es constante y uno pregunta ¿Oye, tú conoces a fulanito, a meganito? Dice No, pero me gustaría. Y en otros casos dicen No, y todavía no estoy lista para eso. Necesito tiempo. Y el tiempo es como el ayuno. Te puede rejuvenecer o te puede matar. Depende de los largos que sean los tiempos y cómo los utilicemos. Pero en exilio no se encuentra mucho de esas afirmaciones a la hora de dar sentido a la propia experiencia y de intentar recoger y darle proceso a los dolores. Me gustaría terminar, por no alargarme mucho, diciendo que lo que hemos encontrado también, que ya lo sabíamos, pero todo esto se refuerza, ¿no? Por las experiencias que se nos regalan desde el exilio. Es que la mejor forma de representar lo que le pasa a la gente no es a través de informes gordototes, muy bien escritos, por expertos, sino justamente esos intentos con otros lenguajes que pueden ir más allá de las palabras escritas y orales por reflejar experiencias. El vídeo de ayer de Leiner y de las comunidades es un instrumento magnífico, ¿no? Las obras de teatro son maravillosas, funcionan con niños, con adolescentes, las fotos que las propias víctimas barras supervivientes nos regalan sobre las que nos cuentan sus experiencias también lo son. Y creo que tenemos que volver a esos instrumentos que son más universales que pueden parecer más sencillos pero que realmente nos ayudan a trasladar esas emociones tan complejas que los informes no reflejan ni los expertos, ¿no? Cuando escriben de arriba abajo. Y para eso nosotros insistimos mucho en la importancia también de los murales, de otras experiencias teatrales como Vivificar, que es muy conocida en el mundo de los desaparecidos. Si vais a YouTube y ponéis Vivificar os vais a encontrar unas obras de teatro y unos performance maravillosos. O la banda sonora de la desaparición en la que los familiares, sobre todo ellas, ¿no? Las madres, las mujeres y las hermanas buscadoras hablan de la música y las emociones que recuerdan de esas personas que no están a su lado. y hablamos de las CES. Decimos que es muy importante estar coordinados desde los movimientos sociales y desde estas luchas que vienen tan de atrás. Es muy importante la confianza que la gente nos regala a la hora de compartirnos sus testimonios cuando nos dice vete y cuéntalo, si es así, porque realmente tiene que ser así. Lo que contamos, que las víctimas nos cuentan, tiene siempre esa responsabilidad de volver a levantar el dolor que les supone seguir contando lo mismo, como veíamos ayer en el vídeo también. Y la fe del cuidado, la fe del cuidado de cómo nos cuidamos entre nosotros, ¿verdad? Porque lo que nos cuentan aquí los compañeros es la cantidad de veces que les han amenazado y que han tenido que pagar precios altos también en sus vínculos cercanos. Ayer Leiner lo decía cuando continuamente daba las gracias a su esposa y a sus hijos por esas ausencias que les suponían trabajar por otra gente. Uno de los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Alfredo Molano, que se ha ido de este planeta hace poco, pero que nos ha dejado cantidad de cosas, insistía muchísimo en que a la hora de trabajar con la verdad de la gente es muy importante no olvidar que lo que voy a decir es obvio, y lo decía él, pero creo que hay que repetirlo, muchas veces hay que repetirlo obvio. Puede aplicar también al exilio español y a otros exilios. Hay que quedarse con la dignidad de la gente y eso son testimonios de personas, intentando no olvidarnos de que las cifras son muy importantes y tienen un peso jurídico y probatorio, pero hay que volver siempre a la gente. Él decía que es muy importante no olvidarse de la historia, tenemos la tendencia a contar solo lo que está pasando ahora y por eso es tan clave lo que nos venís compartiendo desde ayer, Chucho y Marta Nubia, mil gracias. Y en tercer lugar, creo que lo que insistió justo antes de irse era el tema de que un informe final hablando de la verdad, pensado en la transición española, tiene que recoger el proceso, no puede recoger solo pactos ni mirar solo hacia adelante, sigue siendo muy clave mirar siempre hacia atrás y creo que acá tenemos la prueba con la exposición que hay fuera y acá tenemos otras muchas pruebas. Mirad, por terminar aquí, porque creo que me estoy alargando mucho ya. en el exilio son muy importantes las segundas y las terceras generaciones, los hijos, las hijas y los nietos, porque son los que cuentan los silencios de los padres y de las madres, eso también lo hemos vivido en el Estado español, ¿verdad? Y nos pasaba, por ejemplo, que las pocas ocasiones en las que yo les podía mostrar una de las fotos que teníamos congelada en la transición española, a ellos les impresionaba mucho. era la foto de Dolores, era la foto de Dolores y de, siempre se me olvida el nombre y es que no quiero mencionaros el apellido, dejarme hacerlo, era la foto de Dolores y se me olvida el nombre, bueno, es igual, era la foto de Dolores, menciono el apellido y de Alberti, de Rafael, Dolores y Rafael cuando iban a ocupar sus escaños después de las primeras elecciones democráticas en España. Los que sois muy jovencitos, acá hay mucha gente muy jovencita, no recordaréis eso, ¿recordáis esa imagen? Es lo que llamamos una representación visual porque se congela en el cerebro. Lo que teníamos era a la pasionaria y a Rafael Alberti, a los dos comunistas, ella exiliada en Rusia y el exiliado en Roma, ¿no? Súper mayores, ella totalmente vestida de negro con un moño muy blanco, agarrados de la mano, apoyándose el uno en el otro, bajando a ocupar sus escaños en el Congreso después de una primera elección democrática. Simbólicamente es una imagen poderosísima y muy intensa. Cuando yo se lo mostraba a las segundas generaciones en exilio me decían ¡Ah! Esto en Colombia sería impensable. Y yo pensaba del mismo modo que es impensable en España pensar que las generaciones jóvenes pueden tener ese protagonismo que siguen teniendo las generaciones mayores. ¿Me explico? El tema generacional sigue siendo una cosa muy debatida a la hora de hablar de verdades y de hablar de paz. Y creo que es algo que tenemos que tener tan en cuenta como los distintos géneros con ese porque no hay solo dos géneros y como tenemos que tener en cuenta también los temas que mencionabais ayer. Por cerrarlo, el tema de las violencias sexuales a hombres es clave en el conflicto colombiano como lo fue también en el conflicto en Balcanes. En Balcanes sigue estando silenciado casi totalmente. Por suerte que a veces hay más testimonios de violencia sexual contra hombres en el conflicto colombiano que ojalá se puedan recoger porque no deja de ser otra forma del error y del horror que ojalá podamos hacer visible. Lo dejo ahí porque habría mucho que contar. Muchas gracias, Arantxa. Dolores Ibarruri, ¿querías decir? Sí. Ah, ¿cómo la llamé? No, no lo has dicho. No te ha salido el apellido, pero Dolores es. Sí, en la que están ellos arriba bajando con una escalera muy empinada apoyándose el uno en el otro también es una imagen. ¿Recordáis esto? Los que sois un poquito más mayores. Esto es muy pro, lo de sacar la imagen de lo que estamos hablando ya es mucho nivel. Qué bueno, gracias. Nada, muchísimas gracias. Deis unos pies maravillosos. Has estado hablando antes, tres Cs has mencionado y yo quería, pues a raíz de esto, un poco las consecuencias que tiene y entonces la forma en la que la gente se coordina para enfrentar esto. Podéis hablarnos desde las comunidades a nivel estatal en Colombia, no sé si existen redes también. Bueno, ayer sí que nos estuviste hablando de que en el centro de memoria todo lo que se estaba construyendo era gracias al apoyo de lo que iba llegando de todo el país. A nivel más individual o no, puede que haya redes de apoyo y cuidado también que se estén coordinando para el trabajo más en torno a la afectación mental que puede tener en las propias comunidades o a nivel individual y en el exilio que no sé qué tanto de coordinación y organización hay para seguir resistiendo aunque sea desde fuera o de qué manera ir para adelante con ello. Entonces, ya esto os dejo abierto para que vayáis participando. Un poco quisiera vincular el tema de redes y con lo que estaba planteando Mario porque en el caso de Mario dice muchos de estos muertos y estos desaparecidos son insignificantes para otros pero lo que aparece también es que son tienen un significado profundo para alguien y ese alguien fundamentalmente han sido las madres entonces ese chico que fue asesinado y que fue desaparecido significa para alguien significa para una madre y esto se vuelve una obsesión esa búsqueda no termina nunca pasan 10, 15 20 años y esas luchas permanecen y a raíz de esto se han generado unas asociaciones que muchas en Colombia muchas veces se llamaban se forman comunidades de dolor se convocan por el dolor la experiencia común del sufrimiento que es lo que termina convocando por ejemplo las madres de la candelaria que son madres de desaparecidos en Medellín o las madres de Soacha pero también terminan siendo organizaciones a veces con una connotación más nacional son madres que se juntan por la experiencia común de sufrimiento que se juntan en la experiencia de la búsqueda búsquedas que no terminan y búsquedas que a veces ni siquiera terminan cuando han encontrado lo que ellas buscaban porque se suman a la búsqueda de otra es el caso de Pastor Amira por ejemplo en San Carlos Antioquia que busca el cuerpo de su hija y finalmente después de mucho tiempo lo encuentra pero no termina su lucha porque siente que está comprometida con la búsqueda de otras madres y se vuelve una búsqueda que no termina hasta poder apaciguar el dolor del otro entonces son comunidades que surgen como comunidades hermanadas en el sufrimiento comunidades que se encuentran por una experiencia común de dolor y que muchas veces esa experiencia común del dolor va no siempre pero en muchas ocasiones se va transformando en comunidades profundamente políticas que ya no reivindican solamente mi verdad sino reivindican la transformación social que requiere el país entonces encontramos madres como Luz Marina Bernal que es una madre emblemática porque su hijo fue uno de estos chicos discapacitados que fue asesinado y esta mujer dice yo era una madre común y corriente y la desaparición de mi hijo me parió para la lucha me parió para convertirme en una activista y en una lideresa social entonces estas comunidades que las hermanas del sufrimiento en muchas ocasiones terminan siendo organizaciones políticas con una tremenda capacidad de incidencia en el país tan así que en el caso colombiano fruto del acuerdo de paz se crea la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ¿por qué se creó? porque las víctimas de desaparición forzada pelearon ir a La Habana se fueron a La Habana y exigieron que se conformara esa unidad eso no fue las FARC y el gobierno que dijeron ah y vamos a hacer una unidad de búsqueda ¿sí? esta unidad de búsqueda es una exigencia de estas madres que van madres, hermanos hijos que van y le dicen para que haya paz en este país necesitamos encontrar a los desaparecidos y se forma esa unidad de búsqueda entonces ahí hay unos tránsitos supremamente interesantes porque también son unos tránsitos de comunidades que pasan no superan no es que el sufrimiento desaparezca sino que trascienden esa lucha y llegan a adquirir tal autoridad ética que fueron las víctimas las que en La Habana les decían a los negociadores ustedes no se pueden parar en la mesa hasta que no lleguen a un acuerdo o sea las víctimas lo que les estamos exigiendo es que hagan un acuerdo y entonces la lucha de las víctimas y eso me parece a mí que es bellísimo y es poderosísimo terminan siendo las víctimas las que presionan los cambios sociales que requieren los países entonces cuando a veces lo decimos cuando la gente dice hay que solidarizarse con las víctimas hay que apoyar a las víctimas es que realmente quien asume la causa de una víctima asume su propia causa o sea asume la causa de la democratización de un país por ejemplo en el caso colombiano me parece que eso es muy digamos muy poderoso y quería agregar algo más también por lo que estaba planteando Mario y es que como la guerra no solo es mentira la guerra también es muerte y es una muerte violenta con unas consecuencias ya que ustedes han mencionado en el caso colombiano no solamente se asesina lo dijo Leiner ayer varias veces en el video sino que se prohíbe y se impide los rituales no solamente por lo que pasó en Bojayá cuando estábamos haciendo el ejercicio de memoria en Montes de María mucha gente nos dijo se nos prohibía recoger los muertos esa fue una práctica en varias regiones del país y se nos prohibía cuando no impedían que el muerto estuviese se nos impedía hacer rituales y se nos impedía acompañar a una familia pero aún así es tan lo que plantea Mario somos una especie donde cuando el otro muere requerimos significar también su vida que las luchas son impresionantes entonces recuerdo mucho una mujer que me contó en Montes de María y me decía a mi esposo lo mataron y nos dijeron váyanse y dejen el muerto pero es muy difícil irse y dejar el muerto y esta mujer hizo todo lo que pudo para volver recogió su esposo pero tenía que sacarlo a escondidas y ella lo saca lo sube a una carreta donde cargan los marranos que han sacrificado para vender la carne y lo cubre con hojas de plátano todo esto por poderse llevar el cuerpo y poder hacer el entierro o sea irse sin el muerto era imposible imposible pero además decía ella cuando contaba la historia porque la contaba de alguna manera como un gran logro logré llevar el muerto pero era un logro acompañado de una terrible tristeza porque también decía tuve que sacar a mi esposo como se sacan los marranos muertos cubiertos en una hoja de plátano entonces ahí hay unas luchas profundas de las personas que a veces ella pudo muchos no pudieron y pasan 10 20 años 25 años el caso de María Zavala vuelve 20 años después al lugar donde sabe que enterraron a su esposo y una vida de 20 años intentando volver al lugar por poder rescatar el muerte y poderle dar el sentido a esa muerte que no tiene sentido y a poder hacer ese ritual y yo creo que esas luchas también han creado unas redes poderosísimas porque ellos entienden eso ellas entienden eso y son luchas que en últimas terminan jalando tirando hilos para llevar a la verdad de esa lucha que es por darle sentido a lo que no tiene sentido y por darle dignidad volver a la dignidad que se quiso arrebatar de pronto vale la pena recordar que en los campos de concentración lo primero que se perdía era el nombre lo que había era ese número es decir el significante y la imagen no había espejos en los campos de concentración o sea la otra forma de representarla no había posibilidad de hacer mapas en el campo de concentración por ejemplo en la nostalgia de la luz seguramente algunos de ustedes han visto ese bello documental del director chileno Patricio Guzmán él nos muestra el testimonio de alguien que estuvo en los campos de concentración de Pinochet en el desierto de la Atacama que memorizó todas las noches dibujaba medía con pasos el campo y luego lo dibujaba en un papel es decir lo hacía significante y luego se comía el papel o salía en las primeras la primera salida al baño en el alba a botar los papeles rotos de lo que había dibujado pero lo memorizaba así comiéndoselo y destruyendo después de haberlo dibujado o sea la memoria ¿para qué? para poder significar después y luego ya viviendo en Bélgica o en Suecia no recuerdo ya un anciano su esposa con Alzheimer después de haber vivido toda esta experiencia y salir poder estar en el asilo publicó los mapas del diseño arquitectónico porque él era arquitecto de los campos de concentración de Pinochet en el desierto de Atacama entonces lo traigo a colación para seguir insistiendo en este no es que simplemente sea insignificante para el otro para el victimario perpetrador determinador sino que se trata para el otro se trata de rebajarlo de hacerlo insignificante ese es el odio el odio es destituir el saber que nos constituye y el amor que nos constituye entonces entonces se hace borrándole el nombre borrándole sus señales particulares borrándole todo aquello que nos puede representar que siempre es del orden de lo singular el sujeto el sujeto del inconsciente es siempre del orden de lo singular por eso no cabemos definitivamente en los códigos de la ciencia y eso es algo que nos hace definitivamente humanos nuestra dignidad como humanos reside ahí en eso que nos es absolutamente singular de cada uno pero que nos permite hacer lazo con nosotros paradójicamente entonces aquí por ejemplo en esa reconstrucción de lo significante como ejemplo se me ocurre y tica claro uno de una dimensión que seguramente es muy notoria porque es un escritor que ha hecho una obra que es Héctor Abad Faciolince que escribe un libro su padre fue asesinado por paramilitares por sicarios del paramilitarismo y de la extrema derecha en Medellín un defensor de los derechos humanos un médico saludrista y Héctor Abad escribe y si uno lo ve es la forma como él sale de su dueño él dice por ejemplo que antes de terminar de escribir ese libro que se llama El olvido que seremos en cada entrevista cuando él le preguntaban por el padre él no podía dejar de llorar que fue solo cuando él puso punto final a ese libro a la escritura de ese libro y publicó ese libro no sabe por qué en ese mismo instante fue y recuperó una camisa que tenía guardada que era la camisa ensangrentada del padre el día que lo asesinaron entregó todo lo demás incluso había en la ropa del padre balas todavía que medicina legal había hecho tan mal el trabajo que ni siquiera al devolverle de las pertenencias del padre se dio cuenta que ahí habían esos proyectiles y ese día él quema esa camisa y dice y al hacerlo me di cuenta que fue una manera de dice algo así como de vengarme de perdonar al tiempo de contando la verdad contando lo que pasó y me parece muy importante eso porque muestra como lo que piden realmente las víctimas es por encima de todo verdad y esa verdad pues es significante es volverle devolverle el carácter de dignidad a sus seres queridos perdidos este es un ejemplo de cómo con la escritura se logra hacer un duelo pero pues no hay que hacer una obra de la magnitud de esta lo vemos con por ejemplo con el trabajo que hacía Bayuelo esa mujer en los montes de María Soraya Bayuelo en los montes de María en donde había un estado de sitio prácticamente decretado por los paramilitares y ella y otro grupo de mujeres logran romper el estado de sitio el estado el toque de queda que no permitían salir después de las seis de la tarde y ellas crean un cineforo y comienzan a recorrer los pueblos de la región con un cineforo que funcionaba en las noches entonces de esa manera logran y me parece esta frase de Rilke que dice que la belleza la conocerán ustedes la belleza no es más que el comienzo de lo terrible todo ángel es terrible esta idea de que la belleza no es más que el comienzo de lo terrible es muy importante porque es por ese lado de las representaciones artísticas de la narración de la estética como muchas veces se puede intentar nombrar lo innombrable relatar lo inenarrable y en el duelo muchos muchos deudos acuden a esto y esto es lo que les ayuda muchísimo para dejar de soñar siempre lo mismo para dejar de volver en las pesadillas al episodio traumático etcétera etcétera es un proceso largo pero y ahí se hacen redes ahí ya que tú preguntabas por eso lo que puede luego inscribir en la comunidad lo que pasó porque eso que pasó no tiene efecto solamente si lo escribo sino si lo puedo inscribir dentro de la comunidad yo resaltaría además de todo esto la experiencia de TGR es digamos como con otras experiencias y en muchos casos de Colombia en particular ha servido el poder asociarse o asociarnos con grupos de víctimas de otros países que han afrontado situaciones similares una experiencia muy personal que que acompañaba en ese caso ha sido por ejemplo el acercamiento con Guatemala con una asociación de médicos mayas que se llama médicos descalzos de cómo ellos se organizaron para al terminar la guerra en Guatemala para poder recuperar desde sus tradiciones culturales indígenas como indígenas mayas el enfrentar el daño lo que ahora llamamos daño psicosocial todo ese daño emocional entonces vincularnos con ellos e invitarles a Colombia además han sido muy generosos en esas visitas nos ha servido mucho de referentes y ya hoy en día pues hemos construido como una red casi continua de apoyo pero eso lo traigo como un ejemplo de muchos otros Argentina para nosotros también ha sido un referente en esta construcción de memoria muchas personas para el tema de las fosas Argentina y Guatemala son un referente para nosotros en Colombia a lo que nos enfrentamos ahora y así sucesivamente entonces este mismo ejercicio es una red de construir perspectiva de cómo en un país como España se quiere apostarle a la construcción de memoria de tantas situaciones tan difíciles que probablemente el acercamiento a las mismas nos desborde en la imaginación ¿cierto? y entonces poder hacer este intercambio para nosotros pues es muy ilustrativo poder escucharlo mañana las experiencias que hay aquí indudablemente van a ser muchos aprendizajes y así concesivamente entonces creo que salir del entorno local y tejer redes con esas otras experiencias de fuera del país ha sido muy importante y en esa línea gracias Chucho yo me gustaría mencionar dos ejemplitos ¿no? las madres de Argentina asistieron a la corte de las mujeres en Sarajevo donde también estuvo Yolanda que forma parte de mujeres de negro acá del Estado español y era un muy buen ejemplo de cómo mujeres de distintos conflictos pero fundamentalmente de los conflictos en la zona de Balcanes intentaban encontrar su propia justicia realizando sus propios duelos después de más de tres años de trabajo en el que venían reuniéndose en un contexto en el que nada se podía judicializar porque no había tribunales y no iba a haber castigos pero ellas se daban la oportunidad de contar lo que había pasado en un escenario donde eran protagonistas donde tenían nombres se las humanizaba y se las respetaba profundamente Allá había madres de Argentina y después esa experiencia se intenta llevar a otros sitios La Ruta Pacífica por ejemplo ha traducido sus publicaciones al inglés gracias a compañeras de acá y le acabamos de hacer la traducción al arabén con la suerte de que refugiadas sirias ahora de Oriente Medio querían tener conocimiento de las experiencias de grupos de mujeres sobrevivientes que se agrupaban en Colombia para llevarla a redes de mujeres migrantes en otros lugares eso cada vez es más poderoso y eso cada vez gracias a las redes sociales es más posible es una de las ventajas en positivo de las redes sociales que mujeres migrantes mujeres víctimas mujeres con pocos recursos hoy día aunque prácticamente todo el mundo tiene un móvil pueda estar conectada con personas aunque no hayan nacido en el mismo lugar tienen experiencias similares y siempre tenemos la impresión como decía ayer Marta Nubia tan lleno de que a veces como que contamos cosas que espantan porque son tristísimas lo que tenemos la oportunidad de experimentar cuando somos parte de estas redes es muchísima alegría muchísimo baile muchísima canción muchísimo chiste muchísimo sentido del humor incluso cuando uno va a reuniones con familias de desaparecidos el humor siempre está muy presente o sea que por favor no os quedéis solo con las cosas terribles que se pueden estar compartiendo acá porque efectivamente se aprende muchísimo de todas las estrategias de resistencia y de alegría de esta gente ¿verdad? para continuar adelante el último ejemplo es un ejemplo vinculado a Cantabria también una persona que nace como hombre en Cali se siente mujer quiere hacer la transformación de un género a otro en Cali en la época en la que en la que ella vivía realmente las apalean y las hacen de todo ya lo describe como diciendo no éramos nada y nos hacían ser menos y consigue llegar a Cantabria y en Cantabria hace ya varias décadas por su experiencia es capaz de asesorar a los primeros movimientos LGTBI que había acá pues de una manera magnífica porque venía trayendo unos trozos de vida que aquí se desconocían con lo cual las asociaciones LGTBI de aquí de Cantabria se apropian un poco de su experiencia de su alegría y de su energía lo continúa haciendo con asociaciones LGTBI en Madrid pero no consigue quedarse acá y finalmente acaba viviendo en Centro Europa lo que esa mujer ha contribuido a este tipo de asociaciones aquí desde el punto de vista no solo del apoyo humano sino incluso de estrategia política es clave es clave y fue gracias a este tipo de redes y ahí sigue ahora mismo forma parte de acompañar a otros colectivos y recoger testimonios en esta línea Pues muchísimas gracias a los cuatro tenemos un ratito por si queréis aprovechar este maravilloso momento a mí me parece increíble para plantear alguna cuestión algún comentario Sí, me quería preguntar a partir de cuando vamos a discutir en otras reflexiones sobre la construcción de memoria en el estado español habéis hablado de las redes pero hay algo en común que obviamente podemos decir que aquí que la preferencia es mayor la singularidad fundamental también ¿qué puede haber en común en lo que estamos citando aquí de construcción de memoria de hechos ocurridos hace X años que obviamente hay que conectar con cómo somos ahora y cómo es la supuesta democracia española en el momento en el momento que estamos ¿qué trasvas se podría haber no sé si llamarme como aprendizaje pero qué trasvas se podría haber de experiencia en el sentido también de para qué vale la memoria porque parte del discurso que hay en el estado español es ¿para qué remover eso si ya pasó? ¿para qué remover si ya avanzamos? ¿para qué remover si el tren del progreso ha dejado su atrás? Ya sé que ustedes están en pleno en pleno maremánium pero ¿quién puede haber trasvas de la experiencia colombiana o del diálogo con la experiencia del estado español con lo que saben lo que o colombiano no sé si hablemos en el exilio la organización de los grupos es impresionante ver a los grupos de colombianas y colombianos que están en el exilio reunirse prácticamente todas las semanas con una disciplina un entusiasmo y una dedicación porque es algo totalmente voluntario para intentar apoyar este último proceso de paz como decían esa capacidad de autogestión de entusiasmo de creérselo en mi cabeza contrasta mucho con esa historia es un estereotipo lo que voy a compartir tan española de ¿para qué? si los políticos van a hacer lo que quieran ¿para qué vamos a hacer eso? al final son ellos los que deciden yo admiro esa alegría y esa capacidad de vivir la vida colombiana día a día apostándole a un futuro mejor después de todas estas cosas que han vivido ojalá pudiésemos aprender de eso yo al menos Sí, yo creo pues muy atrevidamente hay un ese periodo de la historia que mencioné hace un rato de de eso que llamamos en Colombia la guerra bipartidista en 48-58 pues es como algo de lo cual no tenemos plena conciencia de lo acontecido porque la forma de superar aquello fue prácticamente siendo un corte de memoria y ahora que estamos como tratando de hacer este ejercicio de muchas maneras de memoria de verdad pues si no vamos a ese periodo a conocer y a indagar pues va a ser muy difícil realmente afrontar este periodo actual y entonces yo creo que eso puede ser un elemento que por analogía en esta experiencia en una distancia de tiempo acá en el Estado Español de querer apostarle a la memoria de unos acontecimientos ya de décadas atrás pues se pueden volver muy necesarios para reconfigurar un proyecto de país en un contexto de conflictividad en el Estado Español que no se ha saldado aún definitivamente como por ejemplo el conflicto con ETA con el país vasco ¿cierto? yo estuve invitado hace no sé dos años tal vez aquí a Donostia a unos diálogos sobre el tema de reinserción el desarme la reincorporación que es el esquema actual de Naciones Unidas en estos procesos para ver si con ETA que estaba haciendo dejación de armas voluntaria o unilateralmente llamémoslo así se podría también pues dialogar en torno a esos elementos y pues estaban invitados de Filipinas de Irlanda y estábamos dos de Colombia para compartir esas diferentes experiencias y qué pasaba con ETA entonces o qué podría pasar en esas experiencias lo que quiero decir con esto es que hay una conflictividad presente en el Estado Español con las diferentes maneras de valorarlo de aproximarse a ello incluso de no nombrarlo para evitar los problemas en algunos momentos cierto y que debe estar conectado con ese pasado que se quiere hacer memoria ahora para poder afrontar un nuevo proyecto del país yo diría que eso que nos pasa a nosotros de remontarnos como colombianos a esos periodos anteriores de violencia para por lo menos comprenderlos en sus largas manifestaciones de patrones que implican el actual un ejemplo muy sencillo el máximo comandante actual del ELN es nieto de un comandante de la guerra de los mil días y él narra y ha sido comandante toda la vida porque se metió a la guerrilla a los 14 años o sea lleva 56 años en la guerrilla y lo que Nicolás Rodríguez que se llama el bautista manifiesta en sus diferentes reportajes que le han hecho ahora está escribiendo hasta libros manifiesta justamente esa conectividad conexión de su historia personal la LLN con ese periodo anterior de comienzos del siglo XX entonces digamos que podría ser como algo que podría relacionarnos en esa construcción de memoria yo me atrevería a decir dos cosas Paco porque yo creo que en esto estamos aprendiendo todos en el contexto colombiano hemos aprendido muchísimo de los procesos de Argentina pero también de los europeos de los ejercicios de memoria en Alemania en Francia incluso de experiencias españolas yo creo que estamos en un ejercicio de tratar de aprender todos pero yo pensaría que tal vez personalmente en lo que más he tratado de enfocarme en los años en los que estuve en el museo es cómo hacemos memoria sin dejarnos atrapar por el horror eso para mí es como una de las aprendizajes más importantes cómo hacemos memoria sin que los hechos de violencia copen el relato y permitan que se ignoren las luchas sociales porque yo creo y que se oculte el relato de la paz o sea el relato de la guerra termina siendo el relato dominante inclusive termina siendo amplificando el discurso del perpetrador y reproduciéndolo incluso siendo modelo de nuevas formas de violencia entonces para mí creo que en Colombia lo estamos aprendiendo también por la práctica de las organizaciones sociales necesitamos hacer una memoria también dignificante una memoria que muestre las luchas sociales que destaque las solidaridades que destaque eso que pronto yo ayer decía los hechos pequeños que creo que son grandiosos y que no se deja aplastar por un relato que es contar los muertos contar los hechos contar eso es importante hacerlo pero a veces aplasta ignora la lucha social yo creo que para mí ese es uno de los puntos más importantes también en el aprendizaje creo que en Alemania y en Francia se están haciendo muchas preguntas frente al peso del horror en sus museos en sus textos y hasta dónde es pedagógico hasta dónde es transformador sin que eso se oculte desde luego y lo segundo que pensaría es esto tal vez lo han venido aportando muchísimo los jóvenes las comunidades ya Arantxa lo mencionaba Mario también es el tema del arte como el arte se vuelve el recurso más poderoso más poderoso la gente no quiere oír pero la gente sí quiere oír la música la gente no quiere leer el texto que te habla del horror la gente si tú le vas a contar esta historia así como la cuento yo no la quiere oír pero la gente se acerca a la pintura se acerca al teatro se acerca a la literatura yo creo que en Colombia ya hemos aprendido muchísimo del conflicto armado a través de la ficción digo la ficción son esos libros literarios que se inventan un pueblo que no existe pero que sí existen miles de pueblos que se inventan una persona que no existe pero que está representando miles de personas y esa ficción nos ha permitido entender el país que somos sin que haya demandas sin que me sin que me diera una cantidad de bueno de la prueba que tiene que estar allí entonces la literatura es un recurso maravilloso los jóvenes se acercan más a la literatura que a la historia por toda la prevención que hay allí la memoria cantada en Colombia es espectacular espectacular nosotros hicimos un compendio en el centro de memoria histórica que se llama Tocó Cantar y se llama Tocó Contar porque nos decía un campesino que en la época del dominio paramilitar absoluto no se podía decir nada y él dijo Tocó Cantar y así se llama el compendio porque a través de esas formas y en ese compendio musical hay rap hay vallenato hay cumbia hay de todos los géneros musicales y cuando uno escucha aquí esas composiciones musicales cuentan historias cuentan verdades develan complicidades cantando están diciendo quién era cómplice de quién por qué se hizo entonces creo que el arte los chicos sí escuchan la música los chicos sí van a teatro he escuchado reacciones de muchachos en una obra teatral que dicen gracias por hacer esa obra de teatro y esa obra de teatro me permitió entender algo que yo no por más que los libros de historia no lo dicen mucho pero creo que son las dos lecciones que yo dejaría un poco en el tema artístico y el tema del peso del horror que hay que controlarlo siempre sin embargo ¿por qué no es cierto de convertirse en el libro sin leyenda como la masacre tan paracera según la cerradura porque creo que hay son todos los recursos juntos en el centro de memoria por ejemplo decíamos se han escrito más o menos 120 libros y es importante dejar esa constancia histórica escrita pero no es suficiente ¿sí? entonces creo que son recursos no sustituye el canto no sustituye el texto creo que son recursos son lenguajes diversos que sumados todos llegan a públicos también diversos hay ese riesgo que tú dices también la dimensión ritual está muy próxima del mito y eso inenarrable no se puede contar sin recurrir a una dimensión mítica obviamente eso no lo puede hacer la ciencia ni siquiera las ciencias sociales ahí siempre encuentran un límite en cambio sí lo puede hacer el arte y ya que usted mencionó la masacre de las bananeras está toda esa discusión de cuánto fueron los muertos en la masacre hay un historiador colombiano y como el tema también es negacionismo viene muy bien para este momento lo que voy a comentarles es un historiador importante de la Universidad del Norte en Barranquilla en Colombia Posada Carbó que ha escrito un artículo y varios y varios los artículos hablando sobre cómo supuestamente la ficción llegó a ser más importante que la realidad en el caso de las bananeras y cómo los historiadores se plegaron a la versión de García Márquez en Cien Años de Soledad de que habían sido tres mil y pico los muertos en esa noche y él se atreve a decir que eso no fue una masacre y cada quien en su texto utiliza el término masacre lo pone entre comillas y dice van más allá dice incluso que el general Cortés Vargas que fue el que fue delegado para ir por el gobierno de Abadía a calmar lo que es la huelga y Abadía escribió un texto que se llama él después fue el director del museo militar o sea que estuvo preocupado por la memoria como militar escribió un texto que se llamó los sucesos de las bananeras y cuando uno llega al episodio del momento en que García Márquez relata lo que pasó en la en la plaza de Macondo que era realmente la plaza de Ciénaga en ese momento se da cuenta de lo preciso casi que lo pone literalmente como casi que lo transcribe como como el general Cortés Vargas dice que ocurrió es decir que dijo en cinco minutos si la plaza no está desocupada abriremos fuego y dice Cortés Vargas lo escribe sin ningún reato y a los cinco minutos di la orden fuego y uno puede pensar que es la plaza en Ciénaga seguramente a 30 grados entre 30 y 40 grados de temperatura después de que estaban reunidos desde las 3 de la tarde miles de trabajadores en esa plaza a las 10 de la noche más o menos cuando se da o más tarde cuando se da esta orden de desocupar en cinco minutos la plaza si lo podrían hacer para abrir en cinco minutos fuego entonces solo con eso uno puede calcular que el número de muertos tuvo que haber sido más de los 11 que reconoce Cortés Vargas pero aún reconociendo el 11 muertos en esa masacre este historiador Posada Carbó dice que eso no se atreve a escribir masacre entre comillas ¿se dan cuenta? entonces uno se pregunta cuántos muertos había que poner para dar la dimensión del horror de lo que puede vivir una plaza con mil dos mil tres mil personas a 40 grados de temperatura habiendo esperado varias horas allí a que solucionen un problema y en estado de ánimo exaltado cómo poder describir el horror ese es el problema de cómo representar lo irrepresentable ¿sí? se puede fetichizar se puede fetichizar digamos los monumentos se puede que se conviertan en llaveros que se conviertan en souvenir hacemos necroturismo etcétera etcétera o cómo representamos eso de manera que no se convierta en un fetiche sin embargo yo respaldo la versión de García Márquez logró transmitirnos el horror que allí se pudo vivir con esa cifra exagerada nadie le discute a García Márquez por qué los gitanos volaban en alfombras voladoras en Macondo por qué con una lupa podían destruir el coronel Aureliano hoy día podía soñar con destruir ejércitos con una lupa de gitano dirigiendo los rayos del sol para quemar a los nada de eso de las cosas maravillosas que pasaban en Macondo se discuten pero toda la dimensión de lo mágico del realismo mágico digamos que no es sino esta dimensión de contar lo que acaba de decir Marta cómo hace para que el horror no nos aplaste y es esto con lo que leía en la frase de Ril que es decir entre la belleza y el horror hay un límite colindan y es por eso no pensemos que cuando trabajamos con la belleza es para sacarle el cuerpo al horror no es porque la belleza nos permite caminar por el filo que hay entre ella y lo terrible porque están absolutamente ligados si no miren el Guernica pues muchísimas gracias a las cuatro ya vamos a dejar descansar sobre todo a Chucho que le hemos exprimido toda la tarde y nada muchísimas gracias a todas por venir por estar aplausos Gracias.